Yo me llamo Alejandro Fernández Canta corazón Que mis ojos se alatieron por aquí Que he soñado con su risa Que he pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón Que el amor de mis amores Y hasta aquí Te he guardado en cada carta Que escribí con las palabras Que cerraste en cada beso que te di Que con el tiempo te pensaba Aferrada a mis manos Que con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Que con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando Te lo dije cantando Y que volverías conmigo Volverías conmigo Volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente ¡Aplausos! ¡Aplausos!